El Jamón Calamocha finalizó ayer la temporada con un empate a dos contra el San José. Los nuestros se pusieron por delante en el primer tiempo con el gol de José Mica Ramiñana en el minuto 31 y el de Matar en el 32. Sin embargo, los locales intentaron darle la vuelta al partido y casi lo consiguen. En el minuto 63 marcaron el 1-2 y en el 89 lograron el empate con el que terminó el partido. El Jamón Calamocha termina la temporada sexto con 58 puntos, igualando su mejor resultado desde que está en preferente. El inicio de este curso futbolístico no fue fácil. Entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre, el Jamón Calamocha solo consiguió ganar un partido, lo que le llevó a estar entre los candidatos al descenso. Sin embargo, esa derrota ante el Utrillas en el Jumaya marcó un punto de inflexión. Los rojos volvieron a mostrar la fuerza que habían exhibido en la pretemporada y volvieron a soñar con el ascenso a tercera. Las bajas han sido la lacra del equipo en estos últimos meses, pero los números están ahí y demuestran que esta ha sido la mejor temporada para el Jamón Calamocha. Enhorabuena, rojos.